muy buenas noches a todos bienvenidos una noche más al canal y guau hoy vamos a hablar de cosas súper geniales creo creo que vamos a ver os invito a que os quedéis no me voy a enrollar demasiado vale para los que sé que tienen prisa pero creo que son súper súper interesantes vamos a ver un porqué de algunas cosas que hemos estado hablando hoy en el canal de telegram en el privado tenéis el link del canal de telegram público aquí debajo o sea que podéis entrar cuando queráis y ahí estamos la verdad que muy bien muy encantado con la comunidad que hay pero bueno voy a explicar un par de cosas sobre sobre entrada salida y demás que hemos hecho y bueno unas noticias espectaculares a lo que está pasando es increíble así que comenzamos bueno pues decía que precisamente por cosas como las que está pasando hoy con ada cardano yo aparte de comprar escalonado vendo también escalonado es decir tengo unos objetivos y marco un t1 t2 como dice un compañero en el canal de el canal privado de telegram entonces claro qué pasa que tu trade se dispara cuando existe la posibilidad evidentemente si estás llegando a un tope con los topes no se juegan pero fijaros qué curioso como un toque dos toques 34 y al quinto pom lo ha roto qué le pasa ahora pues qué un toque dos toques tres toques pues que está también en un punto en el que pues a lo mejor le toca a irse aquí y subir y bajar bajar subir bla 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 ya veremos lo que hace no pero muy bien yo esa mesa es el 50 por ciento de ese trade que tengo marcado por ahí pues yo sigue ahí sigue ahí sigue de momento sigue que seguir tener confianza en lo que uno analiza pero vamos con noticias que os van a encantar esto mola un huevo bueno primero el 65 cumpleaños de half fini pedazo de criptógrafo uno de los grandes 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 de los primeros que trabajó con shatoshi nakamoto y que se piensa incluso que él es parte de ese satoshi nakamoto corrigió errores iniciales de bitcoin para el que no lo sepa imagino que muchos lo sabréis otros no no importa bueno pues es muy interesante este hombre lo que hizo lo que intentó hacer también en su día con el dinero digital y casi lo matan pero bueno es parte una parte muy muy importante a este señor en parte le debemos una parte de lo que estamos viviendo por desgracia pues bueno falleció de la su mujer sigue sigue y su hijo también sus hijos siguen siguen adelante en la asociación de la golden west de la asociación de lucha contra lela y bueno pues ahí nos dejó nos dejó pero pero nos ha dejado algo muy muy valioso y nos seguiremos acordando de él siempre 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 un gran crack por otra parte importantísimo los ingresos de los millones de bitcoin alcanzan 60 millones al día de dólares y dicen está por reanudarse la carrera alcista vamos a ver por qué qué pasa con el hash rate fijaros bueno los beneficios de los mineros como cada vez que bajan pega una carrera alcista bajan carrera alcista bajan carrera alcista y esto así ha sido así será y siempre será así pero qué pasa que es que hay una caída del hash rate caída del hash rate caída del hash rate se cumplirá o no se cumplirá fijaros como también bueno esto este indicador me parece que ya lo sabéis cuál es no yo lo utilizo mucho está en 14 yo lo utilizo en 21 porque es un poquito más exacto para para mi gusto vale para como yo lo hago hay gente que le gusta el de 14 y es perfectamente válido y veis que ha pasado pues un periodo en el que la dificultad de bitcoin y el hash rate baja una subida pero es que lo que viene después es tremendo entonces otro aquí tenemos otro periodo en el que la dificultad de bitcoin y el hash rate han bajado en tanto en esta zona como en esta zona aquí hay una gran caída aquí no tanto porque hay una para ver más y fijaros lo que vino después entonces bueno ahí como se mide y lo que está haciendo interesantísimo seguimos bueno tan es que no lo entiendo pero yo lo comparo con dos con vale es decir para mí es una broma hit of markets the quantity bueno vale pero el tío lo ha logrado es decir mucha gente le critica no le ponen de estafador hay yo conozco muchas de sus víctimas y es una putada vale quien ha operado en los mercados por más de 14 años no se lo cree ni alto de chocolate pero bueno yo no digo nada si es que en los anuncios a mí me hace gracia no dentro de poco nos va a salir un bebé diciendo que él ya operaba en criptomonedas él el chocho de su madre o sea es que ya llega a veces que ver niños que dices pero chaval sí sí no voy a criticarlo entonces bueno yo digo que es él el dogecoin no de los de los youtubers yo no me considero youtuber ni mucho menos nunca pensé jamás que iba a tener tres mil seguidores como ahora sea ni de coña pero bueno es el dogecoin para mí pero el tío lo ha logrado es decir sea como fuere él tenía un sueño tenía una quería hacer algo y lo ha conseguido y por eso yo me guste más o me guste menos tengo que felicitarlo y esto es así lo mismo que dogecoin dogecoin vale pero esta no es esta dogecoin nos guste o no nos guste está ahí vale y que en kentucky fried chicken canada acepta pagos con dos coin joder entonces no podemos negar la evidencia ahí está ahí está ahí está y posiblemente daniel pues está ahí pues porque su buen comunicador porque ha sido ganarse a la gente da igual está ahí igual que está ahí dogecoin vale por otra parte del cielo de vainas se han pensado que pero que se han pensado esta gente se han pensado que bueno se han pensado el cc está dice que asegura que el precio de etéreum ha aumentado gracias a los mercados nft pues claro pero vamos igual que el de bnb etc etc en su día fueron las icos y ahora son los nft y punto es lo que hay se va evolucionando vamos a ver qué pasa con la v 2.0 creo que se ha disparado demasiado para mi gusto para mi gusto se ha disparado demasiado creo que hay hoy por cierto bastantes víctimas de de doge ahora lo vamos a ver pero bueno importante gran preocupación y por qué título la posible falsificación de bitcoin a mí es la parte que me preocupa decir bitcoin es bitcoin y cuando te dan algo que no es bitcoin diciendo que es bitcoin mal asunto entonces esto viene a colación de que viene de una nueva promesa para el 2 de este inter centralizados que esperan del nuevo lanzamiento de uniswap v3 de hoy un y guay pues que puede hacer muchas cosas vale y entre ellas los usuarios pueden intercambiar o hacer swaps de tokens de la receta y el rc20 entre los que se incluyen stablecoins como el titer tokens de gobernanza como maker aab y hasta bitcoin envuelto o tokenizado wbtc estas son las cosas que a mí me preocupan vale porque es el descontrol en un momento dado posibles falsificaciones no lo sé no sé vosotros que seguramente muchos de vosotros conoceréis mejor que yo el w btc y los guate se bota el plan y todas esas cosas si me ponéis en comentarios me explicáis o si queréis que algún día podemos hacer una charla sobre esto insisto hay gente ya que quiere meterse en las charlas mandarme por favor porque alguno me lo ha puesto pero no me ha mandado el email y quiero quiero crear una ya 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 mismo porque creo que estamos en un momento interesante no quiero que nos metamos en el verano sin haber hecho nada y hoy hay que hay que hacerlo porque creo que es algo que yo sí que es súper interesante el punto de vista de muchas cosas gente que haya al otro lado del charco por favor venga a uniros a lo haremos a un horario que para todos sea más o menos decente vale entonces esto es lo que está bitcoin envuelto el bitcoin envuelto tokenizado es que no es bitcoin es que no es bitcoin no lo sé a mí llamarme en bruto pero es que a mí dame un chuletón de ternera dame un solomillo de vaca o de güey no me des carne impresa con una impresora 3d es ahí lo que os quiero decir no yo soy a la antigua bueno bitcoin voy a superar los 57 mil dólares mientras cientos de bancos estadounidenses se preparan para ofrecer servicios de criptomonedas a sus clientes los aférrimos enemigos del bitcoin están deseando su pellizco bien a ver me parece bien esto el mundo el mundo la vida todo es un jodido negocio por desgracia en muchos casos y bueno pues eso esto que nos a nosotros nos viene bien porque que produce esto pues más gente con bitcoin en la mano con otras criptomonedas y va a hacer que suba el precio de todo yo creo que también por esto por estas cosas se está volviendo loco el precio de todo vale felicidades a los premiados y veis como hemos puesto aquí el el techito a cardano y cómo está funcionando en el precio muchas veces vamos muchas veces yo normalmente no sólo como no voy a mirar el precio pues claro que viene el precio de las cosas pero para tomar decisiones prefiero mirar otras cosas que no sean el precio porque el precio te distrae el precio te hace muchas veces ir detrás de él y detrás del precio es lo peor que puedes hacer entonces ahí ajusta y todo está más ajustado más o menos vale si lo hacéis en el r6 pues podéis veniros a este montoncito de aquí y tirarlo aquí pero aquí cambia un poco porque las mediciones son un poco diferentes veis aquí si yo toco aquí y toco aquí según eso lo está intentando pasar aquí sin embargo está en el punto por eso me gusta más este que lo tenéis gratis lo tenéis gratis buscar en el canal en vídeos buscar indicadores buscar indicador o indicador gratis y lo tenéis lo tenéis para descargarlo en la web facilito facilito para que nadie se vuelva majareta entonces bueno vamos a ver si consigue romperlo si consigue romperlo será bueno que esto es lo que estamos esperando en bitcoin así que vamos a ver bitcoin este es el dibujo que estábamos haciendo de los soportes y resistencias que hicimos semanales y diarios entonces qué ha pasado hoy pues parecía que la vela iban volver a esta otra de momento no vamos a ver cómo cierra todavía no hemos cerrado pero es bonito es bonito de ver cómo parecía que iba para abajo y al final se dio la vuelta y el pendejo no pudo con la resistencia es que me encanta me encanta yo veo los partidos cuidado yo veo los partidos de fútbol siempre con los los comentaristas argentinos porque me encanta o sea es tremendo mi mujer mi mujer igual consigo para que vaya el fútbol gracias a eso y por cierto el trampas el real madrid estaba perdiendo no o algo así no lo sé si perdido cero chao chin champions como todos vamos vale decíamos que bitcoin estábamos en pues en el canal el canal que llevamos mucho tiempo diciendo vale mucho tiempo no vamos a andar porque a ver no lo dijimos desde aquí pero lo empezamos a hablar aquí vale entre entre finales de finales de enero y principios de febrero empezamos hablar de este canal ya y desde entonces pues lo vamos siguiendo lo que decíamos no tiene por qué desplomarse el precio porque baje el que el canal sea descendente de esta manera es simplemente que llegado un punto empieza a tocar un sitio y es descendente otro sitio es descendente vale en un punto clave que es muy importante que cuando lo rompamos hacia arriba junto con la rotura de esta línea descendente de tendencia será cuando bitcoin vuelva a hacer racatas entonces fijaros en un detalle que por eso estos canales son muy importantes y muchas veces digo no miras no miras el precio y mirar los indicadores algunos vale no todos los indicadores son buenos ni ni siempre funcionan vale pero esto en cuestión funciona es decir tenemos un punto vale el punto clave donde se está apoyando punto clave que perdimos que ahora es una resistencia y está luchando ahí por intentar pasarlo para venir a tocar la parte superior del canal en el momento lo está haciendo lateralizando aquí para arriba abajo nos vuelve un poquito locos ahora que no vamos para arriba ahora para pues pues ahí estamos en esa lucha pero fijaros ahora está luchando aquí vale a esta altura pero como empezó esto como empezó a lateralizar fijaros que cada toque en este en este punto en esta línea aquí de aquí aquí no hay diferencia totalmente lateral volvemos al siguiente de aquí aquí de así diferencia es decir incluso ha subido de aquí aquí igual hay diferencia un huevo de aquí aquí a estos dos toques hay ya una diferencia abismal entonces que hemos hecho entre este punto y este punto si estamos exactamente en la misma zona lo que lo que yo llamo cargar el tirachinas vale porque fijaros si nos vamos más atrás al principio del canal donde estábamos con el problema ese donde estabas en el 80 y no sé cuánto bueno algunos no habíais nacido ya lo sé pero abuelos pendejos pues aquí estamos entonces cada punto vale que ha mantenido en una zona pero el precio ha seguido subiendo entonces lo digo para que estudiéis muy bien la forma de utilizar el rs y yo aquí lo veo más visual para mí más visual porque porque si que tengo un punto que es esta línea roja que en el momento que se que empieza a hacer cuerpo aquí nos vamos para arriba bastante bien de una forma bonita que puede pasar que estamos buscando que siga lateralizando y que en cualquier toque pueda romper hacia arriba en el momento que tengamos un cierre con rotura por aquí posiblemente ya hagamos ras pero fijaros la importancia que tiene o que puede llegar a tener un latigazo por ejemplo de aquí aquí y ya no digo a lo mejor un latigazo de aquí hasta tan arriba no sé uno más pequeñito uno por ejemplo como este de aquí a que llegue justo a la línea que ni siquiera se salga de 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 la gráfica vale si imaginaos que mañana empezase una escalada de este tipo estamos hablando de una escalada vamos a medirlo en porcentaje porque si no del 38 por ciento vale que es lo que digo siempre si hacemos una escala del 38 por ciento es que ni lo voy a medir porque ya sabéis que no vamos a 80 mil no sé si va a necesitar todavía seguir lateralizando más tiempo volver a caer vale separar yo a ver yo es lo que quisiera yo sé que muchos dice que no digas eso de que baje de que tal yo sí yo es lo que quisiera vale que coge y le puede tocar vuelvo a bajar y nos dé otra oportunidad cuanto más tiempo estemos lateral más atos y le seguimos sacando las operaciones que hoy tenemos que hacer ya bueno haremos un ejercicio en el los miembros del canal que os podéis apuntar tenéis aquí debajo hay tres niveles en uno podéis acceder a las entradas en el nivel 2 además de las entradas tenéis este script que por aquí que nos da entradas salidas soporte resistencia no da muchas cosas la línea de las líneas de las emas y las ma ya más lo voy a autorizar ahora que va a quedar más bonito para que quien tenga trading view gratis pues le pueda dibujar todas las emas sin ningún problema y en el nivel tercero que tiene hasta hasta podéis pues puedo analizar la cartera personalmente a cada uno vale para intentar mejorarla intentar equilibrarla ver si hay que quitar basuras y eso entonces pues ahí lo tenéis en miembros del canal y como miembros del canal pues ya llevamos en la parte de lo que es el trading de bitcoin contra títer tenemos ya mil dólares mil 30 dólares de beneficios pues mañana haremos un ejercicio muy guay que a mí me encanta que es coger la mitad para hold y la otra mitad para aumentar la cartera de trading es decir 500 dólares a la cartera de hold y otros 500 dólares a la cartera de trading y seguimos reseteamos empezamos de cero y eso que llamó de días pero y luego tenemos otra parte que son las entradas que hacemos de bitcoin contra una altcoin ahí llevamos un pues no sé ayer era un 5 por ciento de beneficio la verdad no sé que tenemos por aquí un 578 por ciento pero también tengo que decir bueno ahí en la entrada de hada que tengo abierta todavía tenemos abierta una entrada que creo que está estar un poquito roja bueno mira parece que parece que no vale tenemos una entrada en a st que está verde de hecho ya hemos recogido la mitad de esa entrada pero tenemos otra entrada aquí a queen que estaba un poquito rojilla vale yo igual que digo hemos hecho esto también digo hemos hecho el otro y no pasa nada es que si alguien no pierde nunca joder a ver pero no pasa nada se van a hacer se van a cumplir yo sé que se van a cumplir todas porque la entrada es correcta pero el mercado te la juega a veces si oye y te da vueltas y mi bitcoin se dispara pues nos darán por el culito un poquito y aguantaremos y ya está no pasa nada y si podemos mejorar nuestras posiciones las mejoraremos lo más importante para todo esto es tener liquidez porque hemos conseguido estos resultados que es por ejemplo es que porcentajes de la cartera en el trading 578 contra las altcoins del total de la cartera vale no trace de que sumo los tres ya una media de los trades y de la otra es un 13 74 en 10 días o sea que no está mal no está nada mal pues yo creo que alguien gana más de eso pues oye felicidades pero yo prefiero hacerlo ganarlo con seguridad y ya está entonces bueno eso es lo que hacemos en miembros del canal aparte de pasarnoslo bien divertirnos a cada uno dar su punto de vista y listo no venga vamos a dejar de vender las cosas que parece que parece un vendedor de estos ambulantes por cierto joder me lo habéis dicho y acabo de caer perdonarme pero mil perdones no se estaba viendo la parte de abajo otra vez madre mía es que me pasa me pasa porque es que tengo una pantalla muy amplia muy grande y claro muchas veces yo lo veo aquí no vaya cagada bueno pero creo que esta parte si se estaba viendo verdad pero bueno repito no no repito bueno ya lo veis vale este funciona de lujo de maravilla bajaron lo descargaron aquí es lo mismo o es parecido pero no es igual porque porque tengo yo los dos muchas veces me habéis preguntado porque tiene los dos pues porque este es muy visual para unas cosas y este es muy visual para otras aunque sean parecidos fijaros que toda esta zona roja no tiene que ver con este rabito que se ve aquí entonces aquí de un vistazo plaf ya está y cuando analizo monedas una a una pam 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 donde estoy bueno esto es todo el mismo vale papá voy viendo de un vistazo digo aquí si aquí no aquí no aquí pues mira básica tensión toque lo ha hecho muy bien muy bien en cualquier momento se puede poder a tom pues igual en cualquier momento puede meter un latigazo y lo voy viendo así amazon tiene que caer en la línea verde todavía le falta un poquito o un poquito mucho ya veremos como van los mercados pero todavía le queda para mí creo que tiene que venirse a esta línea verde donde estuvo ya una vez dos veces tres veces la pasó se apoyó la por los apoyó tiro para arriba y ahora apoya se apoya viene se apoyó y lo mismo la pierde y la pierde bueno la te suele lateralizar bastante pero con todo lo que ha subido no me extrañaría que fuese a la roja de una forma un poquito estrepitosa que no sería malo sería muy bueno sería para entrar a comprar pero vamos pero ya entonces es muy fácil analizar rápidamente por lo menos el análisis base de algo si es momento de entrada o ya se ha pasado ese momento de entrada pues como me pasa aquí yo os dije que yo en esta zona he salido que ha salido más para arriba vale pues felicidades a los premiados pero prefiero esperar a que todo está impulso que hay aquí se convierta me dé una señal y pueda ser rojito y ya decir bueno venga ya vamos a volver a comprar pero mientras tanto yo prefiero reservarme lo siento mucho que gente que dice porque no dar más entradas pues porque no me da la gana porque yo prefiero asegurarlas que salen bien el porcentaje más alto lo posible y ya está light coin fantástico ahora tiene insisto tienes que estar consolidando esta zona y en cuanto a una pequeña consolidación será para para entrar pero igual que la pasamos se tiene que apoyar en ella porque ha sido muy importante esto ha sido muy importante se tiene que apoyar en ella si va disparado hasta arriba hombre desde arriba puede volver aquí entonces si vuelve aquí pues compraremos y seguiremos pero pero mientras tanto pues pues el momento ya se ha pasado el momento era en esta zona en esta zona en cualquiera de estas zonas vale se podría comprar mejor aquí que aquí evidentemente pero como nadie se adivino pues nada más bueno creo que me estoy enrollando bastante el mercado de alcance el mercado de alcance vamos a verlo porque ha sido tremendo vamos a ir porcentaje de cambios buenas las pérdidas 12 8 tampoco es y enseguida pasar a los 4 y 3 es no es nada del otro mundo pero aquí bueno bitcoin cash un 36 por ciento fijaros que cuando lo analizamos decíamos tiene que hacer algo así o puede irse arriba y luego va a caer por aquí bien pues lo que ha hecho ha sido seguir más o esta estela pero salir directamente arriba en vez de hacer ni siquiera una onda por aquí y volver arriba imagino que es por parte de forma de mercado no sé si habrá salido alguna noticia lo desconozco no creo que pase de dónde está y si pasa se va a meter un castañazo importante y bueno y ya veremos a ver cómo cómo sigue en tener un clásico que tiene un clásico bueno los shorts de vídeo y subiendo un poquito pero vamos después de la hostia que se metieron pues he tenido un clásico igual unos latigazos tremendos yo no entiendo muy bien por qué he visto noticias por ahí y tal pero da igual sigo sin entenderlo en fin no puedo decir vers pues tres cuartas de lo mismo está aquí ellos muy bien por ellos porque aprovechando el super mega famo no sé si alguna noticia positiva ha llegado justo a una zona que es una resistencia taquetas aquí la tenemos bien clara vamos a ponerla en rojito que decíamos que tenía que llegar si llegaba a ella pues y la pasa vale la cuestión ahora es que sea capaz vamos a ajustarla más o menos hay ahí está mejor si la pasa puede ser qué y tiene pinta de tener ganas de ello puede ser que tiene que igual banderita por esta zona para poder seguir dicho esto como yo tengo mi línea de compra de compra si cae otra vez esta línea de compra será compra y si no pues no no entraré yo tengo mi forma de hacerlo y tengo claro que no quiero entrar sino si ya se ha pasado el arroz es decir para que voy a entrar si se ha pasado el arroz que me he perdido me lo he perdido por bueno pues ya pero he cogido otras cut un 3 cuarta de lo mismo tiene una resistencia aquí el momento de la pase que no es por esta vale viene de antigua por estos apoyos apoyo apoyo resistencia así en la parte positiva así que que molen one inch iota iota hablamos de iota y bueno pues está haciendo el camino del pequeño saltamontes aunque nos ha dado aquí una bola de dragón de color rojo con cruce rojo no fiarse amigo está en su vida con lo cual solamente coger cruce verde hacia arriba posiblemente seguirá yo creo que yo así que va a seguir va a tirar pero vamos como como hay y eso que está aquí contra el dólar pero también contra el títer engine coin está está muy rica fijaros que fijaros que el diagrama es muy similar están muy ricas y cuando salten tacatas estelar pasando muy bien consolidando por encima de toda esta zona roja vamos a ver si esta línea de tendencia que llevamos desde principios del 20 de que bueno diciembre del 19 que fue soporte 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 se perdió y ha sido resistencia se volvió a perder resistencia 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 está siendo resistencia continuamente si algún día la pasa pues conseguiremos llegar a los mil doscientos ahí estamos de momento tiene buena pinta vale va 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 mucho mejor de lo que estaba no hace demasiado tiempo tron ni la toco bueno cardano bitcoin ya hoy hemos visto fantásticamente bien que más tenemos por aquí neo neo es que me da mucha rabia porque neo yo fijaros que tuve que vender yo vendí neo por esta zona con grandes pérdidas imaginaros estamos hablando de verano del 18 vendí en pérdidas dije refiero a coger bitcoin y que le den por culo y a día de hoy vale casi verano del 21 tres años después en ni siquiera ha alcanzado ese valor que a lo mejor lo alcanza sí pero qué sentido tiene tenía seguir perdiendo si por el camino con lo que tenía podía ganar algo y con eso ha pasado con muchas criptomonedas la gente que ha entrado aquí ya en 20 y tal en el año 20 al año 21 pues oye todo es muy bonito pero es que no ha sido tan bonito no ha sido tan bonito no ha sido tan bonito tita fantástico no puedo decir nada más que cosas bonitas igual creo que está para comprar yo es que creo que están estoy enamorado de todas las monedas y este es el que pues eso el movimiento que había visto hoy de que hay mucho pillado es que claro desde aquí arriba hasta donde está ahora mismo el precio es un 15 por ciento entonces si ahora le da por empezar a caer oje la maria juana pues bueno veremos a ver tiene muchas noticias positivas y nos guste no nos guste pues es como hemos dicho con el youtuber doge que da igual la cuestión es que está ahí y hay que tenerlo en cuenta se está convirtiendo en medio de pago hoy lo comentaban en discord que piensas de 2 y pienso que pues que hay que tenerlo en cuenta y que se va a convertir en un medio de pago y por mucho que nos revelemos nos guste no nos guste pues oye hoy tampoco me gustaban los euros cuando vinieron y me parece que europa es lo que es y pero hay un matón que tenemos por aquí cilica cilica me encanta cilica sigo insistiendo en el momento que pase esta zona vais a la zona de 500 y va a ser un es un excelente proyecto creo que la zona que le hace más justicia es 500 600 pero claro aquí no soy de justicia que soy de dinero de que la gente invierta y lo conserve sobre todo todas formas cualquier caída insisto cualquier caída a la zona de la curva que tengo aquí dibujada que la está cumpliendo a la perfección es compra a no ser que son del mercado siempre no me digáis que compré pero claro se fue a la mierda ya ya pero a mí que me contáis cada uno responsable de sus compras igual que yo soy responsable de las mías coticaba tal y bueno ya estamos aquí hay otra contra el btc pues igual una montañita otra montañita a la otra montañita más pequeñita y después ya veremos lo que hace pero como me gusta yota esto es para joder lo que yo digo vale a más allá hablando con un alumno era era eso es decir hay una serie de criptos que habría que cogerla como vechein bait igual y además fijaros que mira mira una cosa interesante que vais a ver porque el dibujo es muy similar pero si si estas cripto monedas las metiéramos en un baúl de estos de tiempo en una cápsula de tiempo que se han puesto tan de moda en los colegios también vamos a poner una cápsula de tiempo para que no lo vean de bueno y ahora voy a mi colegio de los 80 y digo madre mía y si igual pero estos son cosas que van a explotar de golpe vale pegaros bet el dibujo que tiene y mirar yota vale el dibujo que tiene una subida y están intentando mantenerse aquí y bet igual tiene su subida un poquito más brutal y está intentando mantenerse aquí está haciendo la super banderita bet está muy avanzado vale es un proyecto muy muy avanzado tenéis un vídeo en el canal sobre bet os aconsejo que lo veáis hay que saber dónde narices nos metemos y está súper súper avanzado y tanto ve uno como el otro como yota sobre todos de los que entran de golpe pero totalmente de golpe es decir no es que haya una adopción de yota poco a poco las pruebas están ahí están haciendo pruebas y europa lo tienen como el toquen por excelencia para los pagos automáticos etcétera etcétera el internet de las cosas hay que intentar que entender el concepto y la mayoría que estáis ahí detrás que sois jóvenes soy yo entiendo que yo soy del 71 que más o menos de mi edad para abajo alguno un poquito más mayor pero por lo que me dice youtube si no me miente hay gente bastante más joven y esto es que vais a llegar lo que digo vais a llegar con el coche de la gasolinera según llegue la gasolina ya sabe quién eres vas a ver en lo que echas normalmente y te va a echar 50 litros y tú le vas a decir ostras no no siri hecha hecha 40 que no me llega sí sí pero que tiene esto que ya ya pero es que luego tengo que ir a comprar en el burger king ahí en el auto king unas hamburguesas y si no no va a llegar pero lo va a hacer todo va a negociar tu coche va a ser el que negocie con el surtidor por ejemplo esto es por poner un simple ejemplo tu lavadora se va a estropear y te va a decir bueno es que ni te lo va a decir te iba a decir oye que ya he pedido la pieza que se estropea mañana porque claro como la obsolescencia programada está ahí ya la he pedido y te va a llegar en 48 horas así que llama al técnico si no sabes instalarla básicamente vale entonces y luego bet vas a saber si algo es verdadero si es falso de dónde viene porque si Dios ha pasado incluso hasta los almacenes por donde ha pasado o sea vas a tener una trazabilidad del producto brutal pero brutal entonces son cosas que están ahí que llevan muchos años ya hay muchos años estamos hablando muchos años en comparación con lo que es la cantidad de cosas nuevas que hay vale que no sean más allá de la explosión de las defi que es una moda igual que fueron las cinco igual cuidado luego quedarán cuatro el resto pues han sido muchas estafas que está habiendo muchas y otras que no por lo que sea no saldrán siendo buenas vale pero hay proyectos muy buenos que al final no sale no pasa nada pero bueno vaya ya me estoy enrollando demasiado así que bueno poco a poca cosa más ya hemos tenido un día yo creo que un día en general bueno vale y creo que para el sentimiento de mercado también ha sido ha sido un día bastante bueno así que bueno 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 me comentáis en comentarios y para vosotros ha sido bueno regular bat muy bien 11 para que siga así pues vamos a ver qué nos depara el futuro en los futuros también y en los futuros de vainas el futuro está siendo muy bueno y seguiremos apuntándonos a él sobre todo vigilar 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 este canal que tenemos aquí a ver si tocamos la parte de arriba y si la pasamos fantástico por si no la pasamos o hace una falsa salida cuidadito porque la castaña puede ser interesante y no digo más así que chicos chicas como digo siempre invertir con muchísima cautela y que la paciencia os acompañe y esto y y y y y y